¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Calidad Ciudadana. En este primer bloque tenemos como invitada a la directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, Elena Corregido. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien. Gracias por acompañarnos nuevamente. No, es un gusto. La verdad que estamos muy contentos de tu invitación porque nos permite al observatorio mostrarnos, mostrarles a la ciudadanía lo que estamos haciendo y los trabajos que venimos llevando adelante, que tienen que ver también con la calidad institucional del Senado de la Nación. Y contanos, ¿han avanzado un montón y tienen previsto ahora próximamente realizar una capacitación? Sí. Nosotros nos hemos encontrado cuando empezamos a construir este Observatorio de Derechos Humanos, recordamos el acuerdo que con la Corte se había firmado entre Carmen Argibay y Beatriz Alperovich, un acuerdo entre el Senado y la Corte de Cooperación. Entonces, renovamos ese compromiso, capacitamos al personal del Observatorio y de la Dirección de Gestión de Calidad en los cursos de la Corte, de la Oficina de Violencia de la Corte. Y entonces ahora, el 27 y el 28 de agosto, iniciamos unos talleres, en realidad, que sirven para la reflexión sobre lo que cada uno piensa, sobre la cuestión de género, la cuestión de la trata de personas y de la prostitución, para que los asesores de los senadores reflexionen sobre las concepciones que tienen sobre esta temática, para que puedan darse cuenta, incluso hasta en el lenguaje, que incluso cuando escribimos leyes, muchas veces sin darnos cuenta, estamos haciendo discriminaciones que son perniciosas para la sociedad. Entonces, este taller tiene como finalidad que podamos todos reflexionar sobre nuestros conceptos y poder construir una legislación que sea más igualitaria para todos y todas los argentinos. Teniendo en cuenta, sobre todo, que Argentina ha adherido a las convenciones de derechos humanos y que muchas veces las legislaciones provinciales no se adecuan a la legislación nacional, a los compromisos, al bloque constitucional de Argentina. Entonces, nos parece muy interesante que nuestros legisladores en el Senado puedan llevar esas inquietudes a sus provincias y nos ayuden a lograr un piso mínimo de derechos humanos en todo el territorio de la nación. Y además vos mencionaste un tema tan importante y tan candente en estos tiempos como es el de trata de personas. Sí, que no solamente tiene que ver con la prostitución, sino también con el trabajo esclavo. Y bueno, ahí es muy importante que estemos en todos los ámbitos muy atentos de lo que sucede. Uno ve en los aeropuertos ahora un montón de mensajes y señales de cómo se debe observar qué es lo que sucede alrededor, porque muchas veces están siendo trasladadas las víctimas y no sabemos qué está pasando o no podemos encontrar cuáles son las señales de semejante delito. Pero también tenemos que revisar nuestras legislaciones a ver si estamos acorde con las convenciones a las que Argentina adhirió. Y conocer además también los canales donde canalizar y donde denunciar este tipo de cuestiones. Es así. Así que bueno, este primer curso que vamos a dar ahora el 27 y el 28 de agosto, que en realidad es un taller, no es un curso, es para los asesores de los senadores, que ya tenemos una larga lista de participantes, pero me parece que de algunos despachos todavía falta la inscripción. En septiembre también vamos a dar una capacitación sobre los derechos humanos hacia una legislación acorde con las convenciones que nosotros hemos adherido y bueno, invitarlos a todos para la participación. Y el tema de derechos humanos y justicia también, ¿no? Que tiene que ver, sí, que tiene que ver no solamente con los derechos políticos, sino también con los derechos económicos y sociales. No, es muy importante además la posibilidad de que estos contenidos que ustedes van a transmitir y la gente que se ha especializado dentro del Observatorio de Derechos Humanos y del área de calidad puedan ser replicadores de esto en las provincias. Porque la idea es también poder llevar estos contenidos para dictar estos talleres y estas capacitaciones en las provincias de todo nuestro país. Y por eso es muy importante que los asesores de los senadores, que son los representantes de las provincias, hagan este taller para que puedan colaborar también en las legislaciones que faltan y replicar estos talleres en las provincias. Sí, que estos contenidos también lleguen a la propia sociedad, ¿no? Poder transmitirlos también a organizaciones de buena calidad, a las secuelas. Como he hecho estamos haciendo con la Dirección de Gestión de Calidad, con esas capacitaciones sobre derechos políticos y humanos que se desarrollan en las escuelas. Y que la verdad es que tienen un impacto muy interesante en los jóvenes, porque uno todavía observa en esos talleres cómo los chicos muy jóvenes replican el discurso autoritario de algunos medios de comunicación, ¿no? Entonces, que se den cuenta que de la política depende, que haya más escuelas, que el sistema de salud público sea para todos y todas, que se hayan creado universidades, que todo eso depende de la política y que la política no es una mala palabra, que todavía ese discurso que nos metieron a los argentinos desde el 55 para acá y que todavía algunos dirigentes o gobernantes dicen yo no soy político como si ser político fuera un delito, todavía nuestros jóvenes esas malas ideas de la derecha se siguen replicando. Entonces, es muy importante que nosotros desde el Senado de la Nación podamos escucharlos a los jóvenes y ayudarlos a ver que no podemos estar afuera de la política porque cuando los ciudadanos se corren del lugar de la política son los autoritarios quienes las ejercen. Y bueno, así nos va, ¿no? Cuando eso sucede. Y nosotros estamos muy contentos porque en estos talleres de formación ciudadana con los cuales trabajamos con los jóvenes de cuarto y quinto año de todas las escuelas del país, gracias a ustedes, gracias al Observatorio de Derechos Humanos, también hemos incorporado algunos contenidos en la materia que tienen que ver con equidad de género, tienen que ver con noviazgos violentos. Que también es un tema muy importante, ¿no? Porque ahora el primer curso sobre noviazgos violentos los vamos a dar ambas direcciones en resistencia, en Barranqueras en realidad, en el Chaco. Donde últimamente también ha habido femicidios de mujeres muy jóvenes en manos de sus parejas. Es decir, los femicidios que son un fenómeno horrible, pero que sucede permanentemente. Y que entonces poder conversar con los jóvenes sobre la perspectiva de género que no se refiere solamente a la mujer. Cuando uno habla de perspectiva de género, de lo que está hablando en realidad, de cuál es el lugar de la mujer y cuál es el lugar del varón. Entonces, en este mundo donde la mujer ha avanzado, ha ocupado lugares, dirige empresas, ocupa cargos políticos, tiene autonomía económica, el lugar del hombre proveedor ha perdido importancia, ha perdido impacto. Entonces, hay que ayudar también a los varones a encontrar en esta nueva sociedad un rol más igualitario, que porque no cumple el rol del proveedor no es menos. Y que ese avance de la mujer no signifique una violencia para el varón. Entonces, eso tenemos que trabajar mucho con la gente joven para que puedan tener una vida plena, una vida en igualdad, y puedan ser felices y que no ocurran más estas violencias tan terribles en las mujeres. Muchísimas gracias, Elena, por tu aporte, por tu experiencia. Y bueno, vamos a seguir de cerca. Y vamos a seguir trabajando mucho. Sí, y la repercusión de estos talleres que puedan tener en las provincias. Sí, y vamos a venir a contar. Vamos a asumir el compromiso de que en algún momento vamos a hacer un debate, bastante una apuesta en común de las cosas de nuestras experiencias, ¿no es cierto?, en las provincias, en las escuelas, en estos talleres que vamos a organizar, que vamos a llevar adelante con los asesores, para que podamos seguir reformulándolos y para que la sociedad también vea qué es lo que está pasando por la cabeza de los argentinos y de las argentinas, en los corazones. Muchísimas gracias, Elena. Nosotros vamos a una breve pausa y ya regresamos con nuestro segundo bloque.